Este miércoles a las 21 horas, no te pierdas y este jueves a las 22, invitado especial Juan D'Artés, bienvenido Formosa. ¿Cómo andás? Bárbaro, muy bien, muy contento. Bueno, este miércoles a las 21 horas, no te pierdas Data TV, por Canal 2 de Cable Edición. Me parece que los autores han logrado generar una historia muy linda de toda la novela, de todos los personajes y realmente ser parte de la fantasía, no solamente de esa que decís vos, que está buenísimo, se da, pero me parece que está bueno ser parte de una historia tan increíble como la que estamos haciendo, para mí es un gusto, de verdad, es un placer. Bueno, ahora el saludo final para la audiencia de Data TV y a la gente de ABC1 que también hizo posible para estar acá en Formosa. Sí, un besito enorme y gracias, está buenísimo estar acá en Formosa y conocerlos. Sí, un besito enorme y gracias, está buenísimo estar acá en Formosa y conocerlos. ¡Sí, un besito enorme y gracias, está buenísimo estar acá en Formosa y conocerlos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!